No me jodas, si te parezco un poli malo, ¿no? De esos de... Bueno, la carga va haciendo su efecto, por lo que veis. Llevo un par de comidas. Ahora os cuento así como... de qué va la cosa. Vaya inicio de vídeo más raro, ¿no? Eso. No sé. Bueno, día 2 de la carga. Como ya he dicho, ya llevo un par de comidas. Van a ser todas iguales hoy, básicamente. Pero así, para que os hagáis alguna idea... Bueno, llevo en pie desde las 5 y media de la mañana. Una puta locura. Y son las 10 o así. Tengo que hacer un par de compras y demás ingestiones. Así que aprovecho ahora, en un momento, y las hago y ya luego me quedo currando también de aquí a que me cueste. Porque no voy a hacer otra cosa hoy. Comer, descansar y currar que curro desde casa, como ya sabéis. Así que nada. Bueno, las comidas van a ser, básicamente... Voy a alternar en medio kilo de patatas hervidas. 500 gramos. Y 110 o 100 gramos de arroz redondo. Que nada, luego os enseñaré, básicamente. Así que nada, eso. Para que lo sepáis. Esas van a... O sea, en total 6 comidas. Y voy alternando una y otra. Y ya está. Y a nivel de suplementación, eso luego os cuento. Bueno, pues aquí haciéndome la tercera comida. La patata... 500 gramos de patata. Que se están haciendo. Hervidas. Y, eh... Tío, estaba aquí cortando la... Despiezando ahí eso, la merluza. Para estos días. Y digo, coño, he cortado un par de cachillos así para catarla. Así que nada, simplemente no tocaba hoy. Pero yo qué sé, tío. Así la catamos un poco. A ver qué tal está, que huele de puta madre. Me luza fresca, tío, en serio. Es otro rollo. No es como la congelada, ¿sabes? Y la última vez me gustó bastante. O sea, y hervida también. Incluso hervida está buena. Que no tiene... O sea, se le va el sodio, que ya no tiene. Pero se le va y demás. Por cierto, cortamos sodio ya a partir de hoy. Y hoy la mitad de agua que estos días. Hoy 4 litros. Mañana un par de ellos. Y el próximo día, el último día, como muchísimo un litro. Como muchísimo. Y sobre todo a lo largo de la mañana. Y a cierta hora ya corto el agua. O sea, mañana me levantaré a las 4 de la mañana o una cosa así. O sea, desde que me levanto. Ahí la mayor parte y llega un momento que corto el agua. Entonces, vale. Respecto a la suplementación. Realmente no voy a comentar suplementación. Os vais a los vídeos anteriores. En los que hice la test peak week. Y expliqué todos los conceptos y demás y todo. Así a buena pluma. Así muy por encima. Y básicamente estoy tomando la misma suplementación. Así que eso. Simplemente si queréis saberlo. Pues le echéis un vistazo y ya está. Esta peak week. Sí que la carga van a ser más hidratos. Un poco más de hidrato al día. Que será en total cada día unos 50 gramos de hidratos más. Así más o menos. Aun así os pongo las cantidades de cada día. Y eso a lo largo del vídeo. Y nada. Os enseño ahora cómo quedar. Por cierto me ha pasado algo súper curioso. Es que soy tan gilipollas. Sumamente gilipollas. Porque es que no tengo otro nombre. Como tengo la cabeza tan ira estos 10 tío. Voy a coger el agua. Que he pasado por el Condisita. He cogido una botella de agua. Y la he cogido sin mirar tío. Y cuando me doy cuenta. O sea, me ha caído una al suelo. Y ha sido como hostia. Y ahora ha empezado eso ahí a derramar agua. Derramar agua. Y no tengo otra cosa que hacer que quedarme mirando. ¿Sabes? En vez de cogerla así rápido instintivamente. Que es lo normal. De persona normal. ¿Sabes? Me quedo así mirándola. Pero así en plan gilipollas. O sea, en plan. Yo qué sé. Torta absoluta. ¿Sabes? Así mirando la botella. En plan. Y de repente hago así. Y reacciones. Como hostia. Cojones. Ya luego le he dicho al chico eso de la caja. Que coño. Que me la cobrara y demás. Y eso. Pero al final. Nada. No te preocupes. Y digo que así coño. O sea que. Que la he liado tío. O sea que cobrarte. Nada. No, no te preocupes. Y nada. Les he dejado un charco allí de regalo. Matadme tío. En serio. De hecho. Ni lo he pesado tío. A ver cuánto pesa esto. Cero. 22 gramos. O sea. No me va a tener la pena contarlo. En fin. Y nada. Esta es la. Bueno. Venga va. Voy a darle un toque pro. Y ahora sí. Y la merluza por supuesto. Ahí es. Como la guinda del pastel. ¿No? A seguir decorando. Y nada. Va para dentro. Joder tío. En serio. La diferencia. Entre la merluza congelada y la merluza fresca. Y no tiene sal ni nada. Pero joder. Joder si se nota. Que buen día. Y nada. Comida número 4. 110 gramos de arroz redondo. Y nada. A pelo. Bueno. Con 200 miligramos de cafeína. Pero lo dicho. En cuanto al tema de suplementación y cantidades y demás. Bueno. En cuanto a cantidades exactas y demás. Las estoy poniendo en mi Instagram. Los que me seguís y demás. Y los que no. Pues en la caja de la descripción de este vídeo. Tenéis ahí mis redes sociales. Mi correo también. Por si alguien quiere un asesoramiento 100% personalizado y tal. Y ahí podéis ver todos los detalles. De todas las cantidades exactas. Así que nada. Bueno. La comida 1 ha sido. Voy a ir terminando la comida que vestíais antes. Con esta en el primer día. O sea. Comida 1 patata. Comida 2 arroz. Comida 3 patata. Comida 4 arroz. Comida 5 será patata. Comida 6 será arroz. Y ya está. Básicamente. Comida 5 será. Comida 4. Música. Comida uno, 90 gramos de merluza, 70 de arroz basmati, 100 de plátano y 50 de mermelada de melocotón Comida número dos, 60 gramos de arroz basmati con 100 gramos de plátano Comida número tres, 100 gramos de merluza, 70 de arroz basmati, 100 de plátano y 50 de mermelada de fresa Las comidas, bueno, para no grabar más, las comidas de hoy van a ser todas igual, o sea, la uno, la tres, que es esta, y la cinco son iguales Simplemente cambio la mermelada, la siguiente será de arándano, por variar un poco Y la comida dos, cuatro y seis será igual, o sea, 60 gramos de arroz basmati y 100 de plátano Así que eso, para no grabar más y durante el día de hoy ya dejar para mañana parar el cheat y demás Another one for here, la penúltima del día Hasta la polla ya de arroz y plátano, tío Una mala hostia, encima golegan, sabía que te lo digo, eh Insoportable estoy ya, en serio Se acaba esto ya, que vaya tela Nada, y con la última del día me despido ya hoy Sí, es de día todavía Eh, bueno Mañana es el día ya, por fin Estoy a estar la polla, la verdad, es que se ha hecho un día muy difícil hoy No puedo ni hablar ya Estoy deseando que pase Luego encima mañana hemos quedado Para ir al Muel de la Pasta, que los que no salís de aquí de España no lo conocéis Es un buffet de comida italiana y demás Para guarrear, vamos, básicamente, para quitarme un poco Y no sé si voy a poder comer, porque ahora mismo voy petado de comida, ¿sabes? Y mañana incluso es esto, básicamente, un poco menos de hidrato Pero sí que meto tortas de arroz con Nutella Luego metré el donut, o los dos, así, antes de bombear y con la sesión de fotos y demás Y yo no sé si tendré estómago, tío, porque además es que no tengo hambre ya Lo que tengo es ganas de que esto acabe ya, así que bueno Nos vemos mañana en el último día de la carga ¡Gracias! Comida número 1 70 gramos de arroz vaporizado 150 de merluza Ahí voy a ver si enfoca Eso por un lado y por otro Porque si no, es que si no mezclo merluza con arroz No hay que se coma eso No tiene sal ni nada Y 120 de plátano con 50 de mermelada Y melegotón Por cierto, que no he contado el porqué De estos horarios Que ahora acaba siendo hora de contarlo, ¿no? Resulta que yo pedí la sesión de fotos con bastante tiempo Para girar el local y tal y demás Y con la fotógrafa y demás Y le dije que ya sea posible que fuera el sábado Y que fuera lo más tarde posible O sea, rollo hacer la última comida a las 9 o así, más o menos Contarme una hora normal de persona, ¿no? Tenemos unos horarios así normales de persona Normal Y mira que lo pedí con tiempo y menos mal Porque solo tenía Si era para la fecha que yo pedía De 4 a 6 de la tarde Claro, era o eso O alargarlo una o dos semanas más Y yo ya dije, mira, a tomar por culo Porque ya no podía más Alargar la definición más Y dije, mira, vale, ponmelo ese día Y ya esa semana Como ahora estoy trabajando En las asesorías Y me puedo fijar yo mis horarios Y cuadrarme y demás Y dije, a tomar por culo Ya esa semana Y lo podría haber hecho de otra forma Es decir, podría haber hecho la carga Empezar la Pick Week Y la he puesto a punto una semana O sea, un día antes Y haber hecho la carga Y haber cargado justo el día antes Y al día siguiente Simplemente mantener la carga estable Meter de vez en cuando Una tortita de arroz integral y demás Pero como hice la prueba Como la hice Pues me basé en eso Y dije, ah, o sea Voy a hacer las cosas No voy a hacer de nuevo otra prueba Ya he hecho una prueba Voy a ceñirme a la prueba que he hecho Y ya la podría haber hecho Igualmente de esa forma Pero dije, mira, va No me la juego Por si acaso Que vaya usted a saber No lo puede pasar Y me la cuadro Así que No me supone ningún esfuerzo No sé si es sentido Ya digo, trabajo por mi cuenta Así que Y nada, simplemente por eso Me lo he ido cuadrando De forma que Al final Pues, cuadrando por aquí Que son las Cuatro de la mañana Tengo que ir a sacar dinero y demás Así que nada La vida, tío Tengo que confesar Que aunque tengo La sesión de fotos hoy Ni he ensayado poses Ni he elegido todavía La ropa que voy a poner Y que voy a llevarme Me quedan varias horas No sé si ensayaré La ropa tendré que elegir Sí o sí Y ensayar poses y demás Creo que voy un poco A la aventura Confío en mi criterio No sé qué coño va a salir Pero sinceramente Estoy tan altado ya Mental y físicamente Que no tengo ni ganas De ponerme a posar, tío O sea No sé Confío un poco En mi experiencia y demás En cuanto a escenario Estar detrás de la cámara Y lo que he visto Y he vivido Que sinceramente Voy a eso A ver qué coño sale Y ya está Y luego allí Habrá asesores posturales Luego siempre Se suele pedir una mano Y en el momento De la verdad Bueno, estos Los que son actores Lo saben Cuando estás ahí Delante de En la palestra ¿No? Para así decirlo Ya sea en el escenario Delante de la cámara Al final Todo fluye Todo fluye Y No sé Confío en eso Soy un puto soñador Soy un iluso Y Yo qué sé Tío, soy así ¿Qué le vamos a hacer? Nadu no tiene sus defectos Y ese de ser uno mío Estoy zumbado en la cabeza Básicamente Comida número 2 55 de arroz vaporizado Y 80 de plátano Va pa' dentro Comida 3 Igual que la 1 Pero la mermelada De fresa Va pa' dentro Bueno Y ya se acabó La parte de la carga limpia Entre comillas Y a partir de la siguiente comida Las dos siguientes Habrá tortas con nutella Y bueno Acabo de comprar aquí Para la comida pre-bombeo Donut Y Pero Ya el tema guarreo Sesión de fotos Y cheat meal posterior Epic cheat meal Lo veréis En el próximo vídeo Así que nada Si te ha gustado el vídeo Dale a like Comenta Suscríbete Y Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Os dais horas para la sesión de fotos Así que nada Muchísimas gracias por estar ahí Como siempre A topeos días Gracias